Bienvenidos al cuarto módulo de este curso, el giro narrativo, el carácter performativo de la narración. Es muy importante entender este concepto antes de ponernos a escribir. A lo mejor ayuda más el adjetivo realizativo en vez de performativo, pero como el que se usa normalmente es performativo, lo vamos a seguir viendo así. Ahora voy a explicar qué es la palabra realizativa o performativa. La palabra realizativa es aquella que en sí misma realiza una acción. Es decir, si un juez de paz casa a una pareja, en el momento en que dice yo os declaro marido y mujer, realmente se convierten en marido y mujer. Esa palabra ha tenido el poder de realizar o de performar. Roland Barthes, un escritor francés, gran investigador de cuestiones literarias, pensó el acto de escribir como un acto de producir realidades distintas. Y lo más importante de su aportación es que el que realmente construye esas realidades no es el autor, sino que es el lector. De manera que la presencia del lector, a partir de entonces, tuvo mucha más relevancia dentro del mundo literario, no tanta como debería. Volviendo a la clase anterior, al ser leído, el texto se convierte en una experiencia para el lector y, por lo tanto, le vuelve más consciente de su forma de entender el mundo. ¿Por qué saber esto es importante para escribir? Porque el autor siempre tiene que tener en cuenta que está escribiendo una experiencia para el lector. No se puede contar una historia a sí mismo, tiene que ordenar los materiales para crear esa experiencia en el lector. Y en esta clase vamos a ver el plot, la transformación del personaje, como un elemento importantísimo para despertar al lector, para hacerlo consciente. En toda narración, el personaje protagonista sufre una transformación. Hay un punto de inflexión en la historia que está viviendo que le ilumina, que le obliga a cambiar su orden. Esto es lo que llamamos plot o el momento más significativo de la historia. Es muy importante esa transformación del personaje porque es lo que da sentido a la narración. Podemos plantearlo desde nuestra propia vida. Si tenemos historias que contar, es porque nos han pasado cosas que nos han cambiado, que han tirado de nosotros hacia otro lugar, que nos han dado vitalidad o que nos la han quitado. Al que se le ocurre contar un día normal de su vida donde no ha pasado nada, está sembrando quedarse solo definitivamente. No aguantamos una conversación donde no haya nada que contar, es decir, donde no ocurre nada en el personaje. El pesado es aquel que te está contando algo que le ha pasado como si no le hubiera pasado. La falta de historias, que no nos ocurran historias, es un síntoma de decadencia, es una falta de vitalidad. Por eso, además de nuestras propias historias, en esa búsqueda de vitalidad que tenemos, necesitamos escuchar otras que activen este mecanismo de transformación, que propicien un giro en nuestras vidas. La narración, desde un plot potente, modifica las disposiciones del lector y de la comunidad, en realidad. Este es el carácter performativo y paradigmático de la narración, que aunque no sea un mito o una leyenda, y no tenga en su base una intención de construir un pueblo o construir una nación, lo que cuenta puede ser comprendido por todos, porque no proviene ni de una ideología ni de una pura subjetividad. La literatura busca las lógicas internas de la condición humana, aquellas que se repiten una y otra vez y que se muestran en multitud de acontecimientos en distintas épocas. Por ejemplo, Madame Bovary o Don Quijote son dos seres delirantes por leer libros malos, aquellos que no buscan más que el entretenimiento y la fantasía. Ellos se trastornan, pierden su identidad, se lanzan a aventuras absurdas. El mal lector es el que se deja embaucar por malos libros. Cervantes quería terminar con la influencia de los libros de caballerías, que funcionaban con un sistema de leyes sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Todo el Quijote es una aventura de liberación, de una ideología que prometía el gran sentido a cambio de la libertad. Cuando Don Quijote vuelve a ser Alonso Quijano, el bueno, que se llama a sí mismo, es capaz de tomar las riendas de sí mismo y de organizar su propia muerte. Ese es el gran cambio en el Quijote y ese es el cambio que se puede dar en el lector, la toma de conciencia de esa libertad de ser uno mismo y no de obedecer ciegamente a leyes externas. La importancia del carácter performativo de la narración viene de que no se da solo a nivel individual, sino que conforma una comunidad. Las comunidades viven de historias en las que se cuentan a sí mismas. Uno no se puede ver a sí mismo en su día a día. Necesitaríamos una cámara que nos estuviese grabando sin que nos diéramos cuenta para ver después lo que habríamos hecho. Una sociedad tampoco se ve a sí misma mientras se está construyendo. Si hay un cambio social, si una idea nueva la está transformando, podremos ver en una narración cómo funciona verdaderamente. Se cuentan a sí mismas y desde la universalidad. La literatura ayuda a encontrar algunas lógicas de la condición humana en las que podemos ponernos de acuerdo todos. En ese sentido, la narración es paradigmática. Nos enseña comportamientos humanos que se repiten a lo largo de la historia. No es una clase de ética. No es poner delante la ética misma de forma dinámica. Es poner delante el dilema, la decisión, la resolución, el dinamismo de la propia ética. En nuestra cuarta clase, esta, es importante tener en cuenta este aspecto. Primero, que el personaje que elijamos tiene que sufrir una transformación. Y ahí hay miles de variantes que no nos da tiempo a ver. Y que lo que escribamos tiene que tener carácter universal. Puede ser entendido por cualquiera, aunque pertenezca a otra cultura. Si el texto está bien escrito, directamente eso ocurrirá. No es necesario ponerse a escribir pensando que otro lo tiene que entender o que todo el mundo lo tiene que entender. Pero sí tener en cuenta que el texto no es para uno mismo, sino que nuestra intención es siempre transmitir. Cuando hablamos de performar, por otro lado, estamos hablando de una acción, una acción artística. No hay que olvidar que la narración es una acción. Es una forma de interactuar en el mundo, contándolo, haciéndolo consciente de sí mismo. El mundo que construimos no se ve a sí mismo. Tenemos que contarlo para poder verlo, para poder ver cómo es en realidad, cuál es la red de relaciones que lo sostiene. En ese sentido, la narración, aunque cuente un capítulo minúsculo de un personaje, está contando el mundo. No se puede olvidar este aspecto. Todo esto que estamos viendo en esta clase tiene que ver con la primera, cuando hablábamos de la pasión por escribir. La pasión de escribir, en el caso de la narración, no es un impulso individual. Es siempre un impulso que tiene que ver con el carácter social del ser humano. Cuando quiere contar, el narrador cuenta lo que tenemos en común. Si nos encontramos a alguien que nos quiere transmitir su odio hacia su jefe, por ejemplo, y solo suelta palabras que salen de ese odio, no nos cuenta una historia, no nos interesa, simplemente se está quedando a gusto consigo mismo. Eso a veces ocurre en algunos textos que no están escritos desde esa comunidad literaria, esa comunidad que es el intento de entendernos, que ya está creada antes de empezar a escribir. Volvemos a pensar en un supuesto narrador de la calle que se ha parado a contarnos algo. Tú escuchas con atención, esperando que te diga lo que tiene que decir. No estamos hablando de cotilleo, de saber solo información, ajena y manejar juicios. Estamos hablando de alguien que nos ha parado y que nos mantiene expectantes. En el momento en que nos dice algo de verdad, es como si nos hubiera pasado a nosotros mismos. Salimos al mundo aprendiendo lo mismo que ha aprendido el personaje de esa historia que nos está contando. Pongo un ejemplo. Sales por la mañana pensando que tu trabajo no te llena, pero que en realidad solo trabajas por dinero. Pero tienes la sensación de que se te va la vida sin haberla vivido. Alguien te para y te cuenta una historia. Juan, el vecino, ¿te acuerdas que tenía un taller de instrumentos? Hacía unos violines maravillosos. Tenía solo clientes escogidos. Cerraba siempre ese taller con llave. Si querías entrar tenías que llamar a dos timbres, el telefonillo y después otra puerta de hierro que cerraba cal y canto. Entonces salía él, pequeñito, dulce. Parecía que no existía el tiempo allí dentro. Con una música suave, una vela encendida, el olor a madera, la luz que entraba como de segunda mano por la transparencia de otra pared. En fin. Y tú dices, sí, sí, me lo imagino. Aunque nunca llegué a entrar en ese taller. Tienes la expectativa que te crea la narración en pasado. ¿Se habrá muerto? ¿Por qué me está contando esto? Y entonces dice, era un hombre que hacía lo que le gustaba, ni más ni menos. Le daba para el alquiler, pero era suficiente porque era feliz haciendo violines. No consumía nada, era austero. Sí, sí, y piensas. Ayer quemó su taller. Ayer quemó su taller. Te dicen. No hace falta saber si estaba dentro o no. No es lo importante. Lo importante es que alguien quema un aparente mundo de sentido y plenitud. Y nos preguntamos qué ha habido detrás de esa acción. No solo locura. Enseguida pensamos en su mundo ideal y podemos ver que detrás estaba la soledad, el encerramiento, una perfección forzada. El ejemplo de lo que ha pasado al otro es siempre algo a tener en cuenta. Siempre altera nuestro punto de vista. Nos obliga a revisarnos. Si antes pensábamos que nuestra vida faltaba sentido porque no era plena, porque no hacíamos lo que nos gustaba, de repente ahora lo podemos ver desde otra perspectiva. Y esto es solo una historia en la calle. Hay que tener en cuenta que cuando alguien compra un libro, se acerca a él porque está buscando eso, que alguien le cuente algo que modifique su punto de vista. Ni el aburrimiento ni el entretenimiento forman parte de la intención narrativa. La narrativa es siempre performativa, realizativa de un cambio. Está absolutamente lejos de entretener. El que se entretiene no va a cambiar. Seguir a un personaje es seguir su cambio, su aprendizaje. No si asesina más o menos, si tiene una corte de amantes o si viaja tres veces al año alrededor del mundo. No se trata de un movimiento trepidante y alejado de la vida cotidiana. Solo de un movimiento que obliga a un cambio. Esto es lo que vamos a trabajar en este módulo.